Oye Sonic, necesito que me ayudes en algo Dime, ¿en qué? Hay algo en el sótano, se oye ruidos macabros y me da miedo ir a revisar Tranquilo amigo, yo iré a ver qué pasa, no te preocupes Oh, qué bien, gracias Sonic, tenía miedo de ir Oye Sonic, ¿desde cuándo Silver se chupa el dedo? No lo sé Bueno, vamos al sótano a revisar Presiento que algo malo va a pasar No te preocupes Tails, yo mantengo todo bajo control Bueno Wow, parece que está oscuro allí abajo Bueno, iré a bajar Sonic, ten cuidado Tails, ¿me puedes hacer el favor de encender la luz? Ok Así que este es el sótano Bueno, iré a inspeccionar A ver, aquí no hay nada Aquí tampoco, aquí menos Tails, ya revisé, no hay nada en el sótano ¿Ah? ¿Ah? ¿Sonic? ¡La puerta no se abre! ¡Sonic! ¿Estás ahí? ¡Sonic! ¡Sí, amigo! ¡Estoy bien! ¡Tranquilo! Ah, despertaré a Silver a ver si puedo hacer algo Ok, tranquilo, yo estaré bien Wow, sí que se ve tenebroso aquí abajo ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Dios mío, este lugar da miedo Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Ay, Dios mío Silver, Silver, despierta ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo, Tails? Sonic se quedó atrapado en el sótano ¿Me puedes ayudar a abrir la puerta? Ok, para eso no hay problema Solo mira cómo lo hago Listo, trabajo hecho Sin problema Oye, ¿me puedes acompañar al sótano? Claro, cómo no Quiero ver si Sonic se cagó allá abajo Mmm, qué raro Las luces están encendidas Wow Tenía tiempo sin viajar al sótano Bueno, yo iré a buscar a Sonic ¿Sonic? Sonic ¿Pero dónde se habrá metido Sonic? Sonic, ¿dónde estás? Sonic ¿Estás aquí? No No está Paint, Tails, Sonic no aparece ¿Qué? Pero, si él bajó A lo mejor se debe estar escondiendo Para hacernos una broma ¿Qué pasó? ¿Silver? ¿Silver? ¿Qué pasa? Le transunken Me ¿Qué pasa? Supo No Ahhhhh Anthony The way we can relate Our side by side is vague I knew all along We'd find some way To communicate ComunicAead 2 Gracias por ver el video.